Y como decía Teo hoy en la presentación del programa vamos a estar hablando un poco de Instagram, de redes sociales y de museos porque en Bahía Blanca se va a organizar el primer Instameet, va a ser en el mes de julio, pero esta semana se dio a conocer la noticia ya están abiertas las inscripciones para quienes quieran participar ¿Qué es un Instameet? Bueno, este encuentro entre aficionados, entre usuarios de la red social Instagram que se juntan en algún lugar emblemático de alguna ciudad y lo que hacen es sacar fotos acompañados con un guía de turismo para agregar un poco de contenido a esas imágenes y bueno, ir subiéndolas a las redes y hacer como un boom una promoción en general de ese lugar en particular Como decíamos en Bahía Blanca se va a realizar el próximo 16 de julio, es el primero que se hace en la ciudad lo organizan dos cuentas asociadas, IG Bahía Blanca que pertenece a una red mundial que tiene sede en Italia, junto con la cuenta IG Bahía Blanca Turismo que pertenece al área de turismo de la Municipalidad de Bahía Blanca En este caso el lugar emblemático que se eligió para hacerlo es el Teatro Municipal de Bahía Blanca que si bien no es un museo, es un sitio importante y quien dice que después del éxito de este la segunda edición no sea en algún museo de la ciudad, porque no, estaría buenísimo para nosotros así que esperemos que salga bien, y esto también lleva un poco a pensar esto de los museos y el uso de las redes sociales especialmente en Instagram, hoy en Bahía Blanca hay pocos museos que utilicen esta red social de hecho hay uno solo que es los museos de artes, quienes tienen cuentas de Instagram bueno nosotros desde Habemus por supuesto que damos difusión a todos los museos de la ciudad y la cuenta de turismo la que mencionábamos que hace un poco de difusión más general de la ciudad pero un poco acompañando también a lo que son los museos y a modo ejemplo en el segundo programa también estuvimos hablando con Claudia Gómez no sé si recuerdan del Museo Nacional de Historia Natural de Chile nota que pueden encontrar en nuestra página de museos.com donde ellos tienen un equipo específico de comunicación que de a poco fue creciendo, empezaron pocas personas, de a poco fue creciendo y nos comentaban que en su caso Instagram está creciendo mucho más rápido que otras redes por ejemplo como Twitter bueno hoy casi todos ya nacen con un celular en la mano y con esa máquina de fotos que tiene pero bueno de a poco lo importante es que el tema se va instalando a nivel mundial esto del museo y el uso de estas redes sociales especialmente Instagram por ejemplo hay un blog que se llama Mi Diario de Arte es un blog de arte contemporáneo y comunicación cultural que el año pasado en el mes de febrero publicó una nota interesante analizando este fenómeno y lo que ellos dicen que junto con Instagram han surgido algunos eventos algunas acciones específicas que se realizan por ejemplo en Twitter como el Ask a Curator o el Museum Selfie que nosotros estuvimos participando el año pasado bueno han surgido algunas acciones específicas para Instagram como fue el InstaMuseum donde participaron varios museos del mundo de Australia, Estados Unidos, México, Italia y lo interesante que mencionaba esta nota sobre esta iniciativa es que no solo se buscaba animar a los usuarios a descubrir a los museos a través de Instagram a compartir fotos de sus visitas sino que el objetivo principal era incitar a los propios museos a unirse a esta red algo que están un poco atrasados en esto que es interesante esto lo primero que se sumen además parece ser Instagram la plataforma preferida por los museos por su naturaleza de siempre mostrar la belleza o las fotos y en contraste con Twitter o Facebook debería ser la primera elección para estas instituciones bueno y también lo que recalca un poco esta nota del blog es que también desde hace unos años, desde 2013 Instagram permite el uso de videos algo que tampoco es tan común todos se asocian a Instagram enseguida con las fotos y no tanto con los videos bueno es una buena oportunidad de por ejemplo hacer visitas virtuales de museos es una herramienta bien útil y precisa para los museos así que está buena dice que son muy pocos los museos que están sumados a esta red que no es una cuestión de tamaño ni de presupuesto porque ni los museos más grandes ni los museos más chicos son los que participan de esta red pero bueno es algo interesante que está bueno compartir y seguirlo por supuesto así que bueno esperemos que la segunda edición del Instamit en Bahía Blanca sea tal vez en algún museo para incentivar al resto de los museos de Bahía que se puedan sumar a esta red social